Hola que tal comunidad de ganadores, les saluda John Songar, para mi es un gusto compartir con ustedes este espacio tan agradable de crecimiento esperamos llegar con este servicio a millones de personas en todo el planeta así que muy atento porque lo que te compartiré hoy sirve para el crecimiento de muchas personas estamos hablando del éxito, conoceremos 6 puntos a aplicar en nuestra labor que nos ayudará a lograr éxito o a lograr con éxito las cosas que desarrollemos recordemos que el éxito no es un lugar donde llegar, el éxito es una calificación, es una calificación de lo que desarrollamos entonces vamos con el primer punto, primer punto, reemplaza la televisión por leer más ¿listo? muchas personas utilizan el tiempo que tienen para crecer en el tiempo de esparcimiento y eso es bueno, es necesario, como cuando asistimos al gimnasio, hay un tiempo para hacer esfuerzo y otro tiempo para relajar el músculo y así el músculo crece así mismo es en nuestra vida de emprendedor, en nuestra vida de éxito, en nuestra vida cotidiana utilizamos un tiempo para crecer y un tiempo para esparcir nuestra mente entonces, el primer punto o la primera propuesta que hay para tener éxito en todo es disminuir las horas de televisión y aumentar las horas de lectura cuando tú lees, el cerebro tuyo va a tener muchas más herramientas para utilizar en el momento que desees desarrollar algo primer punto, cambia las temporadas de Netflix por libros interesantes que te ayuden a crecer vamos con el segundo punto, reemplaza falsos influencers por inspiradores muy bien, estamos en la era del internet, todos seguimos YouTube, TikTok y cualquier aplicación que haya a veces esas personas se vuelven influenciadores en nuestra vida entonces, la propuesta es que si algo te va a influenciar, que te influencie para crecer utiliza esa herramienta de influencer para crecer entonces, las personas a las cuales tú sigues ojalá esas personas tengan la capacidad de inspirarte a ser más grande, a inspirarte a hacer cosas mejores inspirarte al cambio, a un cambio positivo segundo punto, reemplaza falsos influencers por inspiradores vamos bien, ahora vamos con el tercer punto reemplaza amistades tóxicas por mentores mira, hay una norma que dice que nosotros somos el promedio de lo que nos rodea el promedio de quien nos rodea y dice que si nosotros somos torpes, es porque tal vez estamos reunidos con torpes piénsalo, es solamente una norma, no es una ley ahora, si entendemos esta norma, podemos aplicarla positivamente para nuestras vidas entonces, esas amistades que no te ofrecen nada esas amistades que no te ayudan a crecer o a desarrollarte como persona y que tal vez la única propuesta que tienen es hacerte perder el tiempo esta es la oportunidad tercer punto, cambia esas amistades tóxicas que impiden tu crecimiento por mentores, por personas que realmente tengan la capacidad de compartirte algo que te haga pensar, que te haga crecer, que te haga ser la mejor versión de ti tercer punto, reemplaza amistades tóxicas por mentores vamos por el cuarto punto, reemplaza quejas por gratitudes hay personas que se la pasan perdiendo el tiempo quejándose de todo todo, absolutamente todo es más, si no hay algo que quejar, de que quejarse pues estas personas van a buscar el motivo para quejarse y este cuarto punto es súper poderoso cuando tú comienzas a ser agradecido con lo que tienes o con lo que te da la vida vas a notar el mejor lado de las cosas y vas a poder aprovecharlo tú no podrás aprovechar tú no podrás aprovechar el mejor lado de las cosas si no lo conoces entonces cuando comenzamos a ser agradecidos conocemos el mejor lado de las cosas agradece porque estás viendo este video porque estás respirando porque hay luz porque tu familia está bien porque tienes una oportunidad de empleo o al menos estás completo y tienes la posibilidad de ir a buscar más para tu futuro cuarto punto, reemplaza quejas por gratitudes ahora vamos con el quinto punto toma más agua mira lo simple toma más agua mira nosotros nuestro cuerpo está compuesto en gran parte por agua pero hay personas que no saben esto y que al tirar a la borda todas esas capacidades físicas que tienen lo que hacen es bueno reunámonos para tomar algún tipo de licor o cerveza es lo mismo o consumimos mucho azúcar esto impide que nuestro cuerpo esté relajado para pensar mucho más y mucho mejor entonces facilísimo dejemos de consumir licor o disminuyamos el consumo de licor y de las azúcares eso nos está perjudicando tomemos más agua el agua es vida el agua es vida vamos con el sexto punto ahora sí deja de pensar y preocuparte toma acción inmediata deja de pensar y preocuparte toma acción inmediata mira hay personas que se la han pasado toda la vida solamente pensando ay yo quiero hacer esto voy a hacer esto otro pienso cómo hacerlo y nunca toman acción y recuerda que hay una medida esto sí es una ley que cae sobre ti y cae sobre mí y cae sobre todos es la medida del tiempo el tiempo no lo podemos perder el tiempo no lo podemos desperdiciar el tiempo es una gran vasija de oro que si le sacamos de amonedita algún día se va a acabar y luego cuando se acabe ¿qué vas a hacer? ¿listo? entonces deja de pensar en este momento es el momento en que tú tienes que llevar a cabo ese plan ese plan que has pensado durante mucho tiempo no importa que te equivoques no importa que no tengas todas las herramientas empieza con lo que tienes pero empieza ya toma acción inmediata ese proyecto que tú estás pensando desde hace mucho tiempo ese proyecto ya se podía ver desarrollado desde el tiempo que empezaste a pensarlo es una cosa lógica entonces compañeros sexto punto deja de pensar deja de preocuparte ¿sabías que la palabra preocupación viene por ocuparse antes de estar ocupado? por eso es que una persona preocupada no avanza en nada porque ya está ocupado su cerebro está ocupado sus manos están ocupadas está preocupado si te vas a ocupar ocúpate en algo productivo y verás que tendrás éxito en todo lo que logres bueno compañeros este para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio si te gusta este video por favor dale like si tienes algún tema que deseas que compartamos en este espacio que es para todos escríbelo en los comentarios ayudará muchísimo al crecimiento del canal y a que lleguemos a servirle a miles de personas en todo el mundo que Dios te bendiga te saluda John Songar hasta la próxima gracias